Buenas chicos, estamos aquí en la gruta Unemar Así que vamos a ver quien nos puede tocar aquí Y a encontrar al puto Cosmo de los huevos Así que nada, vamos para allá Vale, primer Pokémon de ruta, muy rápido, muy sencillo Y es un... Vidril Pues Vidril, te tengo que decir una cosa Entre tú y yo, vale Si aguantas un puño de cometa, hablamos, ¿vale? Eso no vale Tierra viva, ojo tierra viva Dale, dale al puto Vidril Uff, no lo voy a aguantar Dos golpes, le he quitado todo eso La latiosita Voy a cambiar de Pokémon Tierra viva es tierra Entonces... A este, es volador, no le da Es volador, no le da Vamos, si quiere No me afecta Toma, jódete, pussy Que eres un pussy Venga Vidril, vente para mi equipo Pues para tener algo Pero vamos, no me hace mucha gracia A no ser que me toque la vidrilita Y ya vamos hablando Vale, Vidril Dos Tres Joder, que bien, ¿no? Un Vidril Con tierra viva encima Con tierra viva Muy bien, Iker Tope Un moda vidril Si Voy a Voy a meterme Voy a ver Suscriptores Youtube Punto es A ver Mi canal Suscriptores No me puedo meter Así que me voy a meter En el sorteo de los Funko Buenas chicos, bienvenidos Aquí estamos Y voy a ver Quien Pues mira Se lo voy a dar A Patoagente Hola Pablete Toma Tu Pokémon Vamos a llamar Pato Si entra Patoagente Le llamo el Patoagente Pato Agente Pues puede entrar Si Va a entrar Ya tenemos A Patoagente A ver Que tiene Vamos Bien Vale Tenemos uno más Así que voy a Ocultar Este de Youtube Y Vamos con todo Vamos a ver Que tiene Muy importante Y Y Aquí Vale Estamos jodidos Como tengamos Que hacer algo Ya lo voy diciendo Ay joder No he entrado A mirar De primeras El objeto Quitar Objeto Quitar Patoagente Datos Vamos a ver Que tiene Más ataque especial Bien Buena defensa especial Muy bien Es un tanque Entonces Joder Oye Amigo Me encantas Aumenta la potencia De los movimientos De contacto Garra dura Y veneno X Es físico Puta Madre Que es un cajo Así que De puta madre Me acuerdo también Tierra viva Me da un poco igual Y Picotazo venenoso Oye Genial Bicho veneno Te aceptamos En el equipo Perfecto Me parece bien Con garra dura Joder Que pedazo de pokemon Voy a Poner un repelente Ya paso de hacer Como el otro día Porque Usar Vale Si no tenemos que atacar Ni nada Vale Ya he encontrado a cosmog Cosmo Venga Entra para acá Entra para aquí Para allá Que yo aquí Tengo mi temita En serio Vas a intentarlo En serio Me va a tocar Me va a tocar No No quiero No quiero No me apetece Estoy jodidísimo Estoy jodidísimo Pavo Que hago en tu prima Vale Alevín Mira Miria A ver que me toca Joder Que no sea muy fuerte Tío Macargo Macargo En la cona Tipo Fuego Cacheo que tiene Hechizo Joder Joder Ahora de acero No es muy eficaz Vamos a ver cuánto Le podemos quitar A ver Tampoco pasa nada Un pulso Un río Vale Voy a seguir con nada A cero A ver si con suerte Le hace retroceder O me sube la defensa Estaría muy bien Pulso un brillo otra vez Estamos jodidos Va A curar Super poción Super poción Si Lo siento chiqui Pero os toca curar Hazme lo que quieras Pero Me tengo que curar Lo siento Pulso un brillo Nos quita 40 46 Bien Nos quita 12 Solo Uff Nivel 18 Tío A la de acero Voy a Es que si le hago un A un ascenso draco A lo mejor no le mato Con pulso un brillo Le mato Si o si Prefiero jugar a eso Que jugármela Y liarla Porque Marston Cuando evolucione Va a ser brutal No le he matado No le he matado De verdad no le he matado Joder Me ha puesto Contra las cuerdas Estoy contra las cuerdas Ahora mismo Si tengo que luchar Contra otro Estoy jodido Pero jodido 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 Sin minutos Ya hemos atrapado Un pokémon Hemos tenido un combate En cualquier caso Si existen otros entrenadores Tan capaces como tú Creo que no tenemos Que preocuparnos Si es así Supongo que podemos Olvidarnos de la chica Cuando este pequeño Percibe la más ligera amenaza Usa sus poderes Y se te le transporta Hay que tener en cuenta Sobre todo Que el ultramural Por el que escapa Sirve de entrada A criaturas peligrosas Así que hay que estar preparados Venga chicos Hiros Por ahí Parece A vuestra Puñetera casa Cosmón Venga Tronco Vamos con Lilia Vamos con Lilia Ya estamos con Lilia Vale Por lo menos Nos salta eso La cinematografía Gracias Puba Voy a curar Bien Joder Puedo usar A todos ya Sabes que he leído En un libro Que hay un Pokémon Llamado Licorio Que cambia por Néctar Si cambia de forma Si le das un Néctar Cambia Si le das otro Tal Venga A tu casa Primo En serio Tío Más cinemáticas Que no quiero más cinemáticas Pues nada Creo que me toca En serio No me dejan ni cambiar A los Pokémon Que no quiero luchar Con Blaziken Que me voy a Estralebelear Suelo Joder En verdad Está bastante bonito Ah no Que estoy con Torre Encima Un viento Asiago Volador Menos mal Que no he cambiado Blaziken Menos mal Que no he cambiado A Beautifly Y menos a Vidril Baba de suelo ¿Sería que ne baba? Le voy a hacer Una energy bola No le va a afectar mucho Enfado Tipo dragón Vale Me da igual No me afecta mucho Energy bola Vale Me va a dar Justo Para darle Voy a usar Un ala de acero Me voy a hacer Enfado otra vez No me voy a matar Voy A no ser que hagan crítico Bien Ala de acero A tu casa Primo Baba Me baja la velocidad Pero he cambiado De Pokémon Ahora A ver que nos saca Y saco yo Suelo A su casa Vale Nivel 19 Estamos ya en el límite Dodrio Cambiar de Pokémon Dodrio 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 Es que tampoco tengo mucho Voy a sacar a Vidril Pues por el que dirán Pero Dodrio Hacer veneno Eh Veneno Joder He leído pato a gente Y digo veneno a gente Jodo Dodrio Shiny Veneno X Triturar Siniestro Tiene una defensa De la mierda De la puta mierda Piel tosca Ocho Triturar Juanillo Tío Juanillo Todo tuyo Todo tuyo No puedo Vaya Vidril Vaya defensa De la mierda Que tienes Triturar No me afecta Mucho Encima Bien Bien jugado Aitor A luchar Doble pata ayer A su casa Y ya está Bomba lodo Bomba lodo Que no me envenene Bien Uno Piel tosca Me hace daño Es que encima Me hiere dos veces Encima me hiere dos veces Vale Y tercer Pokémon Vale Le he robado El que Dianzi ¿En serio? Que bien Para toda gente Al doce Eso es Grande para toda gente Grande ¿Quieres cambiar de Pokémon? Pues si Voy a cambiar de Pokémon Y voy a sacar A Sonia Con Electropunzada Vamos Sonia A muerte A muerte A muerte Electropunzada Hay que tomar por culo Ráfaga Ráfaga El ataque especial Ha aumentado muchísimo Es un Stilix Tiene que hacer algo Es que no tengo nada más Joder Un crítico encima Un crítico Que hago en su puta vida Y eso es Como se ha bajado la defensa A tomar por culo Bien Sonia Bien Sonia Bien Sonia Me ha jodido El cabrón Me ha dejado chiritando Ambos Ambos hemos logrado Vencer al Pokémon Dominante Nos estamos haciendo La mar de fortes Si continuamos así Fijo que derrotaría a mi Yayo Sabía que eres un tío legal Bubá Soy la gracia Por haber encontrado a Lidia Y tú Te lo has superado La prueba ¿No? Estaba muy bien Te chulas En realidad Así es todo gracias Seguro que Alkaudan Está muy contento Pero Por lo que dice ¿Por qué lo dice El profesor Kukui? Es que Es parte de las pruebas ¿Sabes? Cuando las superas Hay que enfrentarse Y vencer al Cajuna De la isla Exacto Un enfrentamiento Muy especial Que recibe el nombre De Gran Prueba Lo que más me emociona Después de Estudiar movimientos De Pokémon Es verlos combatir Bueno profesor Pero es que yo Venga No se hable más Yo se tapo lo Lidia Aprovecha el viento afín Y baja por la ruta 3 Vale Pokémon Oh Vale Estamos curados Estamos curados Mayor Eh Señor Ryan El primero Por ejemplo No quiero Compartir contigo Hombre Estoy en la ruta 3 Todavía Sí Sigo la ruta 3 Ah Ya de luchar Eh No No quiero usar otro Oh Otra super poción Vale Bien Gastamos dos Así que Guay Aquí podemos subir Siempre que queramos Vale Hola chicos Vale Pidemos un favor Eh De lo que tenéis que hacer Pues la cosa es que hemos venido De luna de miel Pero Vamos Save life Parece que suele ser Por la colina delicate Vale 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 Nada No voy a hacer nada Julio Julio Nada Eh Ruta 1 Hemos vuelto a la ruta 1 Chicos Vale Rook Ruff Rook Ruff Vale Eh Los Pokémon están curados Sí Sí Aquí estamos Pueblo Lilia Minuto 15 de vídeo Tengo ganas de que De veros luchar Aquí a los Pokémon Eh Primera prueba Especialmente Yo soy Yo no soy Entrenadora Pero aún así Puedo ver Lo que has hecho Es algo increíble Ma Kaudan El Kaudan ML ML Es realmente fuerte Es un entrenador Muy hábil Que sabe sacar El máximo A los Pokémon De tipo lucha Creo que lo mejor sería Que tu equipo Practicara movimientos Volador Y psíquico No me acuerdo Bueno ahí tenemos Tenemos que duchar Contra él Oh Primera prueba Cuatro minutos de vídeo Nos quedan Ryan Ryan Es un tanque Así que vamos a empezar Con Ryan Vale Vamos a por ello Por supuesto Vamos a muerte Da igual Ahí vamos Con el enfrentamiento La prueba De Mele Mele Contra el Kaudan Así que Vamos a muerte Vamos Os esperaba Permitid que vuelva A presentarme Como es debido Ante los intérvidos Nuevos aventureros Del recorrido Insular Soy Kaudan El Kaudan De la isla Wow La gran prueba Estoy Acojonado Madre mía Venga Si chicos Que eres un turra La gran prueba Que vamos a muerte Te voy a reventar Pau Tres minutitos Tengo para matarte Bien Ay Que cuqui El limpiador Kaudan Te desafía Sarni te la apuestas A ver cuántos mueren hoy Escolipid Con Ryan Vamos con un viento hielo Para bajarle la velocidad Foco energía Ojo a los críticos Viento hielo Bien El veneno Le tiene que afectar Se lo he quitado Vaya puta mierda Vamos con golpe Umbrío Soy más rápido Vale Eso es Desquite Ojo Desquite Golpe umbrío 120 Joder Ataca como el culo El pavo Hay que decirlo Fala Me ha hecho un golpe crítico Si es que normal A ver Me ha hecho desquite Tipo lucha El tipo lucha Al volador No le afecta casi Así que Vamos a muerte Y con chispazos ¿Qué nivel está? Desquite Nada No tiene que afectar casi Eso es Nivel 15 Y no es el Pokémon Más fuerte suyo Madre mía Y la segunda Y la está en 14 ¿Seguro? Oh El hedor El hedor De ma boy Eso es Chispazo Vamos a muerte Y sigo constipado Chicos Sigo constipado Desquite Me da igual Es que me da igual Me ha quitado bastante ahora Me ha quitado bastante Vamos con chispazo A muerte Yo creo que De Beautyfly No pasa Paralizado Bien 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 Como use un restaurato O cura total O su puta madre Me cago en su prima Vale Vale Bien No pasa nada Chispazo Ya está Ya Está Eso es Nivel 15 Iker Enorme Eres un grande Tío Alud Tiene un pedazo Vamos Tomar por culo Son ámbulo Para tomar por culo Vale Tipo hielo Ya tengo algo más Con Beautyfly Bastante bueno 152 Ryan al 12 Bien 13 Bien No me aprende nada Brilum Cambiar de Pokémon Vamos con el veneno Con el veneno X De Beauty Porque Él iba a hacer a Luz Pero a Luz Como es hielo Y él es planta Planta lucha Por ahí Mal Joder Y Shine encima Wow Se me ha pillado Parece que sí Que se ha pillado Voy a esperar un momento Se ha buggeado La pantalla de abajo Ah no Voy a hacer veneno X Bien Ya se ha desbuggeado Madre mía Se había Quedado todo loco Sorpresa Que encima es físico Pero que me ha quitado 20 Es que no voy a hacer nada Cambiar Vamos a ver con Mastomp Que haga Ascenso Draco Y le mande A tomar por culo Porque es por 4 No quería utilizarle La verdad Poción Encima lleva una poción ¿Sabes? Empujón Vale Bien Dos Dos A tomar por culo Muere Muere de un toque Ya lo digo Muere de un toque Así que guay Ascenso Draco Le mata Está muertísimo ¿Ves? Que decía Me ha puesto las cosas Un poco complicadas Patogente al 13 Emolga Eléctrico Voleador Cambiar Juanillo Con mil flechas Porque mil flechas Atacan también A los que vuelan Así que vamos a darle Un poquito de caña Con mil flechas Le voy a reventar Un incremento Tampoco mucho Y le sube el ataque Eso es lo que me da miedo Que le suba la tani No, yo creo que De un mil flechas O de dos Está muertísimo También lo digo ¿Eh? Hola ¿Piedra noche? ¿Se lo he quitado eso? ¿En serio? ¿Le voy a negar Para hacerle una electropunzada? O una energybola O algo de eso Porque Le anego También adquiere El tipo agua Así que es Volador Eléctrico Y agua Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si se le ha quitado El volador Un incremento Me va a dejar En 40 Tío En 40 Vaya ataque Vaya ataque Que tiene Chaval A tomar por culo El emulga Malicioso Encima Me baja el ataque O la defensa ¿Qué ha sido malicioso? La defensa Aquí Doble patada Si no le mato Saco a otro Y ya está Uno muy rápido Pokémon Puño incremento Raya Es volador Le cambio Es volador Me hace la mitad De daño Si vamos a muerte Que me haga puño Incremento Dejar en 20 Yo creo Super poción De verdad Has Hecho Una super poción Pues Chispazo Persecución Tipo siniestro Soy bicho Joder La electropunzada Puede ser muy buena No ha Ha hecho persecución Va a hacer el doble de daño Al tomar por culo Adiós Iker Joder Cago en la puta La puta persecución De los cojones Me cago en la puta Ya ha muerto uno Lleva mucho tiempo Sin morir alguien Electropunceale esa Haz lo que te salga De la polla Te voy a matar En dos toques Cabrón Pero es que no le mato Es que aún así No le mato Que he hecho Le iba a dar a malicioso La información Y le doy al de arriba Lanza lluvia A tomar por culo Así se acaba todo Este molga Me está poniendo Contra las cuerdas ¿Eh? Y va a dar información Esto punzada Puño incremento Se le sube más el ataque ¿Qué dices? ¿Pero qué cojones? Menos mal que tiene Ahora llega a tener En piel tosca Y me muero Me va a hacer persecución Seguro Así que voy a hacer Voy a curarle Es que si no va a morir Es que como me haga persecución Sabía que me iba a hacer persecución Lo sabía Os lo he dicho chicos Os lo he dicho Voy a ponerle otra Super poción A ver si con suerte Me hace un puño incremento No O No sé No sé O un malicioso Esto va Está anclado en la puta Persecución de los huevos Restaura 30 Pues sí Sí, 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 sí Ojo que va a morir Sonia No, no me lo creo El pedazo Pokémon ¿Qué es? Y me lo va a meter El cachomierda este ¿Podría fallarlo? 18 Bolsa Vale Da igual Pura 60 De daño Es que me da igual O sea A ver si me hace Malicioso o algo Es que no falla Ni una puta persecución Es que ni una Es que ni una Escúchame Defensa X Ahora no me tendría que matar Vale Bolsa Sí Voy a usar los cupones estos Toma por culo Cupón PS Eso es Cúramelo entero A tomar por culo Persecución Ahora no me debería De matar Vale Y ahora Si cambio No Me debería De matar Bien Va a hacer puño Increimiento O malicioso Seguro Malicioso Bien Hemos salvado A Sonia Hemos salvado A Sonia Persecución Casi no me hace daño Lo que voy a buscar Es una doble patada Para matarle Y creo que ya está muerto Con la doble patada Creo que ya está muerto Sí Hostia Puto Molga Que mal Que Que Me ha matado Tío Me ha embarado Pobre Beautyfly Tío Sonia El 12 Tío A ver si aprende algo Joder Que chungo Minuto 30 De vídeos Que me ha durado El El puto combate Años El resultado Que cabía esperar De la magnífica unión Entre un gran entrenador Y un gran equipo Pokémon A ver si acaba ya La cinemática Y puedo guardar Y dejar el episodio Por aquí Porque madre mía Me da un Cristal Z Que será Cristal Lucha Seguro Sí Cristal Lucha Vale Bien Se lo podría Poner a Blaziken Pero es que Me vale más A lo mejor Presidegitador No lo sé Estoy pensando Venga chiqui Nisestal Presta atención Para usar El tipo Lucha Tienes que hacer Este movimiento Ahí le tienes A Heihashimishima Del Tekken Muy bien Buva Solo me queda Felicitarte Por haber Completado Todas las pruebas Del recorrido De Melemele De forma Sobresaliente Con este sello Todos los Pokémon De hasta nivel 35 Te obedecerán Sin rechistar Incluso los que Hayas recibido Mediante intercambio Que no podamos ver Algo No significa No exista Así como la luna Se esconde durante el día Y el sol duerme por la noche Hay muchas cosas Que pasan No se percibidas A pesar de estar ahí Piensa en todo eso Durante tu recorrido insular Hay una gran cantidad De cosas que los humanos Y los Pokémon No percibimos Pero que están presentes En nuestra vida Estén convencidos De que algún día Volverás a encontrarte Con Tapu Dime que ya Hay más cinemáticas El Tauros Para darme La Pokémon Tura Seguro Madre mía Se me está haciendo largo Vale Bien Pues La Pokémon La Pokémon La Pokémon La Pokémon La Pokémon Pi, 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 pi Busca Pokémon Vale Venga Te subes Ahí estamos Y me cambio Por Arte de Magia Madre mía Que potencia El mundo es bastante diferente A la Pokémon De un Tauros Madre mía Si, si Ya se como funciona Le das al botoncito Y Buscas la montura Que tengas activada Y la usas Madre mía Que locura Tío Que puta locura De episodio Ha muerto Beauty No, en serio Más cinemática Ay, Dios Fotoclub de Alola Pero allí puedes sacarte Una fotografía De recuerdo En Ciudad Jauli Yo paso Yo paso Un futuro Lleno de éxitos No me apetece Me apetece más Irme a la siguiente isla Anda Que tengo que luchar Falso Totazo Bueno Esto está bien Para capturar Así que guay Guay, 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 guay Eso está muy bien A lo mejor se lo doy a alguno A lo mejor se lo doy a alguno Eso estaría bastante bien Joder Me tengo que ir a por mamá En serio Vale Me está aturrando, eh No sé a vosotros Pero a mí me está aturrando Que flipas Ay, Dios Venga, sí Hasta luego Tu prima Tu familia Y todos Venga Joder Que dos episodios más largos He hecho uno de 30 Te lo doy 35 Estos dos últimos Por favor Es que son casi dos episodios Buah Eh, pues chicos Hasta aquí Este episodio No digo nada más Y nada Nos vemos En el siguiente episodio Chavales Un saludo Y Adiós